¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien. Bueno, espero que sí, ¿eh? El día de hoy vamos a empezar con nuestra clase de matemáticas. Espero que la disfrutes. Vamos a iniciar. El tema de hoy se titula Practica las Centenas. Es importante que en casa sigamos, recuerden la clase anterior que tituló Las Centenas. Bueno, en esta vez vamos a seguir continuando trabajando con Centenas. Pero es importante que conozcas bien la ubicación y sobre todo que también sigas practicando la escritura. Aquí te tengo unos ejemplos. 195. ¿Cómo se escribe? 136. No, ¿verdad? 195. No. 140. No. 128. 195. Muy bien. 195. Lo vamos a abrir. Ahora, 140. 140. Muy bien. 128. 128. Muy bien. 136. Hasta acá arriba. Muy bien. Esa es la escritura. Esa es la escritura y la numeración que debemos de seguir practicando desde casita. Ahora, aquí te tengo que hay que ponerlo con letra. 189. Vamos a poner ciento, ciento, ochenta, y nueve. Muy bien. 180 y nueve. 145. Si tú quieres puedes hacernos haciendo en tu cuaderno. Cuarenta. Cuarenta. Y cinco. Solo para practicarlo lo puedes usar en el cuaderno. Si gustas, ¿verdad? Porque es importante que lo practiquemos. Y se rodea dos números que tengan centenas. ¿Cuántos centenas son de cien? ¿Ciento diez? Sí. Muy bien. Vamos a rodearlo. ¿Ochenta y cinco? No, ¿verdad? Porque todavía no llega a la centena. Así que este es trigo. Nos lo rodeamos. Lo tachamos. ¿Ciento cincuenta? Muy bien. Lo vamos a rodear. El ciento cincuenta. El ochenta y cinco no, porque se lo tiene centena. Únicamente lo vamos a tachar sin gusto para que no nos equivoquemos. Quince. Lo tachamos. Setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. Sí. Lo encerramos. Ciento noventa y nueve. Lo encerramos. Muy bien. Doce. Lo tachamos. Muy bien. Noventa y nueve. Le falta uno para llegar a cien. Lo tachamos. Cien. ¿Cien? Muy bien. ¿Cincuenta y seis? Lo tachamos. Muy bien. Son ejercicios que tú puedes hacer en casita para que sigas practicando las centenas. Muy bien. Ahora aquí tengo, lo tachamos. Escribe el valor que representa cada número. Yo lo subrayé para que identifiques este número. ¿Qué ubicación tienen. Recuerda que son unidad, decena y centena. ¿Verdad? Entonces, el número nueve es que. Muy bien. Decena. Decena. Y el número cuatrocientos diecinueve. El nueve. ¿Qué lugar ocupa? ¿El nueve? ¿Qué lugar ocupa? El nueve. Muy bien. Unidad. Eso es. Unidad. El seiscientos veinticuatro. ¿Qué lugar ocupa el seis? Muy bien. Muy bien. Centena. Centena. Y el número cinco de trescientos cincuenta y ocho. Muy bien. Decena. Decena. Ahora tenemos el setecientos veintitrés. Aquí el número tres. ¿Qué representa? Muy bien. La unidad. Muy bien. El novecientos veintiséis. ¿Qué representa el dos? ¿Qué representa? El dos. Muy bien. La decena. La decena. Decena. El ochocientos cuarenta y nueve. Cuarenta y tres. El ocho. El ocho representa centena. Muy bien. Centena. El doscientos treinta y cinco. El doscientos treinta y cinco. El cinco. ¿Qué representa el cinco? Unidad. Muy bien. Mucho calor, ¿verdad? Estamos agotados del calor. Bueno. Bueno. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Muy bien. Dice. ¿Cuántos siguientes dígitos? El nueve. Tiene mayor valor. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En los seis números. Tiene nueve. Bien. Entonces, tú vas a encontrar el número que tenga más valor. Que sea mayor. O sea, unidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cincientos ochenta y nueve. En nueve. ¿Cuántos? Unidad. No. Seiscientos veintinueve. En nueve. En nueve. En nueve. En unidad. Es muy poco la unidad. ¿Quintos noventa y uno. En nueve. En una. En una. La decena. No. setecientos noventa y siete el nueve representa la decena no es mucho ochocientos noventa y ocho el nueve representa la eso, decena no por último novecientos veintiséis ¡taraaa! este es el número que representa el mayor valor porque nueve está en la centena así que este es el ganador ¡bravo! ahora vamos a hacer un pequeño cálculo mental porque yo no quiero que dejes de practicar el cálculo mental muy bien veinte sumado ¿con qué? para que me de cien ¿cuánto es? y aquí está practicando en casa ¿cuánto? ochenta ¡muy bien! ¡muy bien Natalia! ochenta sesenta más que para que me de cien cuarenta patric muy bien muy bien patric setenta más que para que me de cien a ver también muy bien muy bien muy bien muy bien a ver noventa más que para que me de cien Camila eso Camila diez muy bien cuarenta para que me de cien a ver a ver este baña muy bien baña sesenta vamos a este lado tengo aquí cincuenta para llegar a cien a ver cana eso cana cincuenta treinta para que me de cien treinta muy bien sesenta vamos a ver esta que fácil está vamos a ver ¿qué hago? muy bien ¿qué hago? noventa y la última ¿quién es la contesta? a ver Cristian muy bien Cristian veinte excelente entonces yo quiero que por favor sigas practicando el cálculo mental en casa ¿verdad? y que es muy importante seguir practicando en casa tener nuestras tareas a tiempo recuerden que tienes toda la semana para hacer la tarea hasta el viernes que es el último día que puedes entregar tus tareas puedes hacerlo y no hay problema ¿sí? tengas asiento con un poquito de tiempo desreglángate haces una tarea descansas tomas algo vuelves a hacer tarea y ten tu horario orgánízate ¿verdad que sí? bueno el día de hoy únicamente vamos a realizar en nuestro libro la página 22 nada más esta esta página nada más una esto que hicimos en el pizarrón tú lo puedes hacer en casa en tu cuaderno algún ejercicio no te digo que todo por ejemplo puedes hacer rodear los números que tengan centenas puedes unir estos números puedes copiar qué posición tiene cada número copiadas uno o dos de cada ejercicio ¿sí? con eso me doy por satisfecha que te gusta hacer el trabajo y por ahí me lo envías ¿sale? en clase el día de hoy el tema que es practica practica las centenas hay que practicar practicar y practicar porque matemáticas es una materia de práctica mucha práctica completa cada oración tenemos dos cuadros ¿cuántos? dos ponemos dos es igual a ¿a cuántas? a doscientas ¿a cuántas? dos son doscientos es igual a dos centenas dos centenas doscientos es igual a dos centenas cero decenas cero decenas y cero unidades porque no tenemos nada más ¿sí? cero decenas cero unidades ¿cuántos tenemos acá? uno, dos, tres, cuatro sietecientos es igual a siete centenas cero decenas cero decenas y cero unidades ¿qué unidades? qué fácil, ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro, cinco 500 es igual a cinco centenas cero decenas cero unidades ¿Vamos bien, Diego? Muy bien, Diego. Muy bien. Tenemos aquí tres grupos de cien. Cien, doscientos, trescientos, ¿verdad Iker? Si son trescientos, ponemos aquí, trescientos es igual a tres centenas, cero decenas, cero unidades. Por último, ¿vamos bien? Por último tengo una serie numérica aquí, que la vamos a completar. Repite conmigo. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos y mil. Muy bien. Hasta aquí, ¿verdad que estuvo muy fácil? Es importante que sigas practicando el brazo. Nos vemos a la próxima y les mando un fuerte abrazo y tomen mucha agua, muchos líquidos porque hace mucho calor. Nos vemos a la próxima. Un beso. Bye.